hola amigos bienvenidos a su canal y esto es survivor méxico el día de hoy cuando pensamos que la división llegaría al campamento de los verdes resulta que no fue así y como lo dijo bárbara vaya que digamos así el diálogo en el equipo de los verdes está muy pero muy bien aplicado tanto que el día de hoy bárbara mencionó que con pablo hicieron las paces y que todo esto se debió a un mal entendido así es que al parecer el estandarte del equipo de los halcones es precisamente la unidad aunque los últimos juegos no les ha ido tan bien y es que recordemos ya llevan tres juegos perdidos consecutivamente frente al equipo de los amarillos y vaya que al parecer esto ha menguado un poquito el ánimo de estos chicos verdes tanto que el día de hoy vimos llorar también a paco desconsoladamente y esto fue precisamente por perder una pizza esto sucedió durante la segunda batalla del día de hoy y por supuesto que el equipo de los amarillos a manos no de daniel sino vaya de este sargento rap se llevó la victoria y es que al parecer este integrante del equipo amarillo ha resultado bastante competitivo y cuando bueno se tiene que usar la fuerza vaya que no hay quien venza a este hombre ni siquiera paco a pesar de que estuvo muy pero muy cerca de vencerlo sin lugar a dudas el sargento está y es muy buen competidor para el equipo de los amarillos en la primera batalla se compitió bueno por mi bebida favorita y es el café y un pan o algo así pero bueno se lo llevó precisamente el equipo también de los amarillos a pesar de que en un inicio pensamos que el sargento vaya que había cometido un gran error cuando le tocó a participar a él junto con cristal silva lo hizo bastante rápido y le dio la victoria a su equipo así es que mientras bárbara ya limó las asperezas con pablo su líder al parecer en el equipo de los amarillos si daniel no se pone las pilas créanme que el sargento le va a quitar el mandado pero durante los avances nos dio una noticia el warrior y es que mencionó que vaya que la situación de los participantes cambiará un poquito yo no sé a mí se me vienen dos cosas la primera es que en redes sociales estaban dando a conocer una encuesta para saber quién o mejor dicho al auditorio quien nos parecería que dejara la competencia probablemente vaya por ahí que le den una sorpresa algún participante o también que ya van a empezar nuevamente el cambio de participantes recordemos que en la emisión pasada también sucedió más o menos el tiempo que lleva esta temporada así es que probablemente sea precisamente este intercambio de integrantes y dios nos guarde si queda precisamente el sargento junto con este chico de nombre pablo y pago porque entonces si la situación vaya que cambiaría mañana recordemos tenemos precisamente el dos competencias muy importantes primero la inmunidad individual recordemos que el collar queda en un equipo respectivamente mientras que también se juega mañana la inmunidad grupal así es que tendremos a los primeros o mejor dicho al primer sentencia sentenciado y también al primer equipo perdedor que nominará alguno de sus integrantes déjame aquí tu comentario que te está pareciendo survivor recordemos un formato totalmente al hexatlón mx pero vaya que es bastante bastante bueno déjame aquí tu comentario suscríbete a nuestro canal activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro vídeo ayúdame a compartir yo me despido pero regreso con más de survivor méxico hasta la próxima